Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando una nueva entrevista. Quiero presentarles a quien se encuentra también aquí en este momento. Muchas gracias, Samantha, también por estar presente en nuestro programa de educación ambiental por el desarrollo sostenible, Samantha. Ella es Samantha Klein y, bueno, ella es una bióloga, una persona que no es chilena, pero que está haciendo una gran labor en el norte de nuestro país, en la zona de Arica. Samantha es brasileña y se encuentra desarrollando varias actividades relacionadas con la reproducción de semillas, la reproducción del conocimiento también horticultor, que ya le vamos a preguntar qué significa esto. Y tiene una página que representa el emprendimiento que tiene, se llama Mi Jardín en el Desierto. Ha logrado crear un espacio de biodiversidad precioso en pleno desierto. Entonces, es muy bonito poder contar con su experiencia hoy, considerando que con tan poquita agua, de pronto sí se puede lograr crear vida y poder aportar hacia lo que hoy día también necesitamos, que es el alimento, que es las flores, la biodiversidad para sostener a todo un ecosistema. Así que, Samantha, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Hola, hola a todos. Muchas gracias por la oportunidad de hablar un poquito más sobre nuestra olvidada región acá en el norte. Y sí, es verdad, todo el mundo pensa que cuando no hay mucha agua disponible no puede tener biodiversidad y es eso que estoy intentando acá en el norte. Mostrar que sí es posible y que con pocos recursos nosotros podemos también aportar nuestro granito de arena y construir un ambiente que va a ser hogar también para otras especies. Fantástico. Samantha, ¿nos podrías contar un poco de dónde proviene también esta inquietud y esta iniciativa? Yo tengo entendido que tú vienes de padres y de familias que son agricultoras allá en Brasil. Y bueno, tú portas harto conocimiento que te ha permitido poder desarrollar lo que hoy día estás mostrando y enseñando. Narika, ¿nos puedes contar un poco esto? Bien, yo soy originaria, soy una familia bien de la historia de toda la América, ¿no? Toda mi familia vino proveniente huyendo de las guerras en Alemania. Entonces vinieron como colonos, como colonizadores acá en Brasil, en el sur de Brasil y empezaron entonces a sobrevivir de la tierra. Pero vinieron con ese conocimiento de agricultura más antiguo, más sostenible, ¿no? O sea que desde ahí me crié siempre al medio del bosque, en la región de la Araucanía, sobreviviendo de lo que sacábamos del suelo de una forma bien sostenible y haciendo trueques también, incentivando siempre la creación de biodiversidad. Y como me crié en ese ambiente, me dio muchas ganas de estudiar biología. Y me fui entonces a otro lugar, en Brasil, estudié biología. Empecé a especializarme en aves, pero aprendí que si yo quiero conservar las aves, yo tengo que conservar el ecosistema en el cual ellas viven. No es trabajar exactamente con el animal que vos quieres, pero sí con el ambiente de él y hacer con que sea posible conservarlo, ¿no? Después de eso, empecé a viajar observando aves y, bien, para observar aves vos tenías que meterse en los lugares más incógnitos del mundo. Entonces, pasé mucho tiempo con tribus indígenas, me fui a conocer la historia de los maoris en Nueva Zelanda también, navegué mucho por la Oceanía, o sea que contacto con varias tribus. Y fui acumulando ese saber. Y después, por cierto motivo, yo tuve que venir a Arica y me quedé acá un tiempo, porque mi visa en otro país estaba expirando, o sea que tenía que quedar acá un tiempo. Y pensé que iba a quedar un poquito acá y acabé enamorando del lugar, también de la humedad que hay acá, toda la biodiversidad. es tan diferente en el desierto, ¿no? Y me casé y me quedé acá. Pero me daba así como una cosa porque yo abría mi ventana y comía arena todo el día, porque como todo el mundo tiene pensamiento acá, como no hay agua, como es desierto, no puedo tener un jardín, no puedo tener un ambiente así más verde, ¿no? Y quise empezar a utilizar mi conocimiento y cambiar esa historia. Y ahí empecé con mi jardín en el desierto. Plantando árboles nativos, intentando reciclar el máximo de agua acá en casa, reciclo agua de la máquina de lavarropa, de la ducha, de la cocina. Mejorando el suelo también para que absorba más agua y aguante más tiempo sin regar. Y así se originó mi jardín en el desierto. Y ahora hago con ellos y todo, intentando pasar ese conocimiento. Ay, muchas gracias. Y Samantha, ¿sabes? Me gustaría preguntarte porque antes de comenzar la entrevista hablamos un poco de la crianza, de que yo estoy con mi hija, ¿cierto? Pequeñita, y tú me decías que también tenías ahí a tus hijos o a tus bebés pequeñitos que requieren mucho cuidado. Y justamente eso es lo que hoy día también estamos tratando de desarrollar un poquito en el programa, que tiene que ver con estos brotes de vida que ya germinaron y ya están dando sus primeras hojitas y están comenzando a crecer. Nos puedes contar, bajo tu perspectiva, tu aprendizaje y también considerando el contexto en el que te encuentras, que es bastante adverso también por una escasez hídrica. ¿Cómo tú consideras que podríamos nosotros cuidar a estos bebés, a estos pequeños brotes que están comenzando a crecer? Bien, como vos dijiste, son guaguas, ¿no? O sea que tenemos que cuidarlo con mucho más amor, con mucho más cuidado que una planta ya establecida. Bien, vos sos mamá, o sea que, ¿qué pensas? Si vos estuvieras saliendo de casa con tu bebé, ¿no? ¿Vos lo dejarías expuesto al sol todo el rato y no darías agua para él? ¿O quedaría dando agua sin insistir que tomar agua todo el rato? Claro, da poquito, ¿no? Sí. O sea que lo mismo con nuestros plantines, que son las guaguitas, ¿no? Cuando vamos a trasplantarlo, después de hacer todo el proceso, acá en Arica es súper difícil hacer con que las cosas se reminen fuera de la casa. Porque como vos dijiste, es un desierto, o sea que hay mucha radiación solar, hay mucha falta de agua, vivimos en un ambiente casi 100% arena, o sea que es muy complicado tener los plantines afuera. O sea que todo el proceso de reminado yo hago dentro. Y después cuando lo tengo que así dar el puntapié inicial para que vayan a hacer su vida solo, yo cuido mucho entonces para que ellos no se deshidraten y que no se insolen, ¿ya? O sea que cuando se hace el trasplante para fuera de casa, es súper importante que ustedes lo cubran con alguna protección para que no tengan exposición solar muy fuerte. Que así ellos se van a transpirar mucho y van a perder mucha agua. O sea que lo que hago es poner alguna cajita de madera o un trocito de maia rachel por arriba de ellos. Eso es el principal. Y después, hidratación. Porque como ellos están con mucho calor ahí afuera, hay que dar bastante agua. O sea que al inicio yo riego como dos veces por día, así de poquito a poquito como vos dijiste, pero hacer el riego constante, ¿ya? Y yo sé que muchas personas que están escuchando probablemente no son de un clima como yo. Ahora nosotros estamos entrando en invierno. Arica es la eterna primavera, pero sé que en otras regiones la cosa no es igual. O sea que quien está empezando su huerto ahora en la temporada de invierno, hay que cuidar mucho con las heladas también. Y una forma de cuidar con el viento frío y las heladas es utilizar el método de la botella. Agarrar una botella de plástico, cortar el poto de ella y ponerla por arriba de nuestro plantín. Haciendo como un mini invernadero. O sea que así estamos evitando que cree mucho hielo en las hojas y que ellas se quemen. Y también con el viento frío que la planta se deshidrate. O sea que agarrar una botella, hace un método de reciclaje también, una botella de plástico, corta el fondo de ella y pone por arriba de nuestro plantín. Y así vamos a estar protegiendo. Y el otro punto que quería comentar que también, bien, quizás no para una planta en sí, pero es muy importante para todo el ecosistema, es crear suelo, ¿ya? Creando un suelo de calidad, nosotros vamos a estar ayudando entonces a la planta que no se deshidrate tanto, porque el agua va a ser más reutilizada en el sistema, ella va a quedar almacenada en medio del sustrato y va a conseguir entonces mantener húmedas las raíces de nuestra planta por más tiempo. Claro. O sea que agregar bastante materia orgánica, bastante compost, hacer vermicompostaje, compost en casa y utilizar eso para mejorar el suelo. O sea que así vamos a estar incentivando que varios microorganismos también sobrevivan ahí, y que ellos se interconecten con las raíces de nuestra planta y que ambos crezcan más fuerte. Fantástico. Hay una tesis que tú me mencionaste que me gustaría poder compartir con las personas, que es que uno suele pensar que cuando hay poca agua no puedes tener muchas, muchas plantas, porque requieres más agua para poder regarlas. Sin embargo, tú mencionas que uno cuando tiene poca agua lo mejor es poder tener más plantas, porque así al parecer hay agua suficiente para todas. ¿Cómo es esa teoría que tú planteas que me parece muy interesante? Si nosotros analizamos un bosque, por ejemplo, un bosque muchas veces no llueve tan constante, pero toda la agua que cae en medio del bosque queda retenida entre las diversas raíces que hay, queda protegida entonces por el foliaje que no deja que el sol pegue directo en la tierra y se evapore. Y lo que nosotros viene un poco de la soberbia humana, ¿no? Nosotros pensamos que nosotros somos los seres más inteligentes de la tierra, pero en realidad las plantas tienen mucha inteligencia también. Y ellos tienen lo que se llama micorrisas, ¿ya? Las micorrisas son pequeñas interconexiones entre raíces ayudadas por diversos hongos, ¿ya? Y a través de esas raíces conectadas por hongos, ellas consiguen transmitir información y nutrientes y también humedad y agua entre una y otra, ¿ya? O sea que cuando nosotros plantamos en densidad, nosotros estamos haciendo como un mini bosque. O sea que todas las plantas están ahí intentando ayudar una a otra a equilibrar, tener un mejor balance tanto de nutrientes como de agua, ¿ya? O sea que hoy en día, cuando hablamos de agricultura orgánica y sostenible, uno de los puntos que más se habla es la agricultura sintrópica. Sintropía quiere decir que el ecosistema está generando su propia energía y está aumentando la complejidad y está aumentando la capacidad de sobrevivir solo, ¿ya? O sea que no tengan miedo sino de plantar las cosas un poquito más juntas porque así nosotros estamos criando un microambiente abajo de todo ese foliaje y los diferentes estratos que nosotros estamos plantando, ¿ya? O sea que ese también es un muy buen método de compensar el agua. Gracias. Tengo aquí a una pequeña que me estaba requiriendo. Una semillita. Regreso. Samantha, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Te lo agradezco profundamente. El tiempo también se nos acaba. Así es que creo que esta conversación debiese tener una segunda parte. Sin duda me encantaría poder tenerte en este programa, en este espacio nuevamente para que podamos profundizar acerca de otros temas como por ejemplo la horticultura que no logramos ni siquiera mencionar el concepto y bueno de ahí poder comentar un poquitito más respecto a lo que estás haciendo. Así es que si tú gustas también me encantaría poder tenerte nuevamente en este programa. Muchas gracias en realidad no solo por invitarme pero gracias por hacer este programa y mostrar a las personas un poquito de cómo modificar un poco el mundo y hacerlo un poco más verde. Es súper necesario hoy en día eso. Muchas gracias a ti también por todo lo que están haciendo. Así es que ya saben las personas también si quieren saber un poco más acerca del trabajo que está realizando Samantha pueden encontrarla en www.mijardineneldesierto.cl Tiene una red social bastante activa donde está siempre mostrando no solo las flores y las plantas que están creciendo sino que también está siendo una activista de varios temas que son necesarios comenzar a concientizar y que nos vayamos también uniendo en torno a ellos. Así es que muchas gracias por esa labor también Samantha. Los dejo invitados para que puedan compartir ahí con sus redes sociales y nos veremos nuevamente en una segunda oportunidad con Samantha Klein en nuestro programa de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. Muchas gracias nuevamente Samantha. Gracias. Chao. Chao, chao.